El inicio de este 2020 está muy activo para 15 jugadores de los Leones de Yucatán, además de varios elementos del cuerpo técnico quienes se encuentran en las fases finales de las ligas invernales en México y República Dominicana. Entre la lista de peloteros y equipos con los que están participando actualmente se encuentran en los Mochis, Jonathan Jones, Andrés Ávila y Jonas Garibay, Mazatlán, Jorge Flores, Sebastián Valla y Walter Ibarra, Hermosillo, José Samayoa, Saúl Vásquez, Jalisco, Dustin Crenshaw y Manuel Chávez. Mientras que en Mexicali se encuentran Leo Eras, en Ciudad Obregón, José Juan Aguilar, en Monterrey, Jess Estrada y para finalizar con los Lisey, César Valdés y Óscar Félix. Notivisión.